Es un momento muy importante porque funciona una comisión tripartita donde están gran cantidad de gremios de toda la provincia, el sector productivo con cámaras empresariales, con productores, el gobierno por supuesto y una temática que tiene que ver con la inclusión laboral, con la búsqueda de oportunidades, con una perspectiva de género y con las posibilidades futuras que nos brinda el hidrógeno verde. Así que combinamos distintas estrategias y políticas públicas que el gobierno viene llevando adelante en un encuentro de todas las partes para reflexionar. Recordemos que estamos en un tiempo difícil, que la macroeconomía habla de una situación compleja en la sociedad que requiere de mucho diálogo y por eso queremos generar estas instancias. Nosotros estamos avanzando, estamos haciendo medición de vientos tal como lo teníamos previsto en nuestro plan estratégico, también se están haciendo estudios de impacto ambiental en las distintas regiones para poder tener las evaluaciones necesarias a la hora de tomar decisiones, pero por supuesto estamos a la espera de una ley nacional que le ponga el marco a la actividad. Lamentablemente en esto por allí no se cumplieron nuestras expectativas, nosotros esperábamos que el gobierno nacional enviara el proyecto el año pasado, tampoco hubo avance en relación con algunas iniciativas que presentaron diputados y senadores de distintos espacios políticos, por lo tanto, bueno, aquí creo que es una tarea pendiente para este año, esperemos que podamos concretarlo. Otros países de Latinoamérica están avanzando. La Argentina había comenzado con mucho impulso y adelantado respecto del contexto latinoamericano, esperemos que no nos atracemos para no perder oportunidades.